Hola, mi nombre es Oscar Mendoza, arquitecto de soluciones en Amazon Work Services. Bienvenidos a un video más de la serie Cloud Drops, en el cual estaremos hablando sobre cómo fortificar las instituciones financieras con seguridad y cumplimiento en la nube de AWS. A medida que las instituciones de servicios financieros migran o nacen y construyen nuevas funcionalidades sobre la nube, la resiliencia, la seguridad, la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo continúan siendo tan importantes como lo han sido siempre. La tecnología en la nube continúa evolucionando en todo tipo de empresas, especialmente en las instituciones de servicios financieros, las cuales se centran cada vez más en la migración a escala de aplicaciones críticas para el negocio, desde core bancarios y de seguros, pasando por plataformas de procesamiento de pagos, billeteras digitales y muchas otras más. La razón de ser de este movimiento hacia la nube es que la nube respalda un cambio hacia la seguridad y el cumplimiento continuos, creando un entorno donde es más fácil para las instituciones de servicio financiero tomar las decisiones de seguridad correctas desde el principio y a lo largo de su transformación digital. Para garantizar migraciones y desarrollo de nuevas funcionalidades sin fricción, seguras y con cumplimiento regulatorio, las instituciones de servicios financieros deben evaluar cuidadosamente las capacidades de seguridad y cumplimiento de sus potenciales proveedores de servicios en la nube y prepararse para adoptar las mejores prácticas, tecnologías y herramientas. Esta correcta evaluación y preparación es lo que les permite afrontar correctamente ese escenario complejo y altamente cambiante de regulaciones y de requerimientos de seguridad para sus datos, sus aplicaciones y para su infraestructura. Veamos entonces cómo podemos lograr todo esto en la nube de AWS. Comencemos por uno de los aspectos regulatorios más importantes para las instituciones de servicios financieros, la resiliencia operacional. Gracias a la infraestructura global de AWS, instituciones de servicios financieros alrededor del mundo logran despliegues con una alta diversidad geográfica y con las redundancias de infraestructura requeridas para garantizar la continuidad de su negocio. ¿Se imaginan los esfuerzos e inversiones que serían requeridos si cada institución tuviese que construir y administrar esa redundancia de infraestructuras por sí mismas? Y no solo eso, imaginen también la responsabilidad que todo esto genera. Acá está la primera ventaja de utilizar la nube de AWS, en donde la seguridad y el cumplimiento son una responsabilidad compartida. Este modelo compartido aliviana las cargas operativas de nuestros clientes, mientras que AWS se encarga de operar, administrar y controlar todos los componentes desde el sistema operativo anfitrión, pasando por la capa de virtualización y llegando hasta la seguridad física de las instalaciones en las cuales operan nuestros servicios. Nuestros clientes se pueden enfocar así en el aseguramiento de los sistemas operativos invitados, su software de aplicación y la correcta configuración de los servicios de AWS que estén utilizando dentro de sus arquitecturas. Resumiendo esta responsabilidad compartida, en dos frases más sencillas podemos decir AWS es responsable de la seguridad de la nube y los clientes son responsables de la seguridad en la nube. Esta división de responsabilidades varía también con base en los servicios seleccionados en la implementación de las arquitecturas que desarrollan nuestros clientes. Esta selección de servicios va a determinar la cantidad de configuraciones que los clientes deben realizar como parte de sus responsabilidades de seguridad. Nuestros clientes son responsables de administrar sus datos, incluyendo los mecanismos de cifrado que deseen aplicar sobre ellos y también de utilizar las herramientas de identidad y acceso adecuadas para aplicar los permisos apropiados sobre sus datos. Al utilizar AWS, las instituciones de servicios financieros se benefician también de la resiliencia de nuestra infraestructura global, lograda gracias al diseño de nuestras regiones y nuestras zonas de disponibilidad. Sobre esta infraestructura, con el uso de diversos servicios, nuestros clientes pueden automatizar tareas de seguridad, como por ejemplo la detección y remediación, de tal forma que puedan enfocarse en poder escalar e innovar en su negocio. AWS está arquitectado para ser el ambiente de nube más seguro disponible hoy en día, con más de 300 servicios y características de seguridad, gobierno y cumplimiento. AWS soporta cientos de certificaciones y estándares de seguridad, entre los que se encuentran ISO, PCI, SOC, FedRAM y muchos otros más. Para nuestros clientes en el sector de servicios financieros, una capacidad necesaria es el poder tener un alto nivel de automatización en temas de seguridad y cumplimiento. Por eso, ponemos a su disposición servicios como AWS Identity and Access Manager, Access Analyzer, que sin intervención humana les permite conocer su postura de cumplimiento y los niveles de acceso aplicados sobre su infraestructura en AWS. También tenemos servicios como Amazon GuardDuty y AWS CloudTrail, que les permite automatizar tareas de logs, monitoreo y remediación de actividades malintencionadas de acuerdo a sus necesidades específicas de seguro, de seguridad y de cumplimiento. Otra de las tareas que más se beneficia de la automatización en AWS es la recolección de evidencia para marcos de cumplimiento regulatorio, lo cual se puede lograr utilizando nuestro servicio de AWS Audit Manager. Y otro de mis servicios, tal vez uno de mis servicios favoritos, es AWS Systems Manager, porque permite automatizar chequeos de seguridad de infraestructura y aplicaciones en ambientes híbridos, es decir, tanto en la nube de AWS como en sus instalaciones on-premises. Podríamos hablar mucho más tiempo de cómo fortificar sus instituciones financieras con la nube de AWS, pero lamentablemente el tiempo de hoy se ha agotado. Gracias a todos por su interés en ver este y otros videos de la serie CloudDrops. Mi nombre es Oscar Mendoza, arquitecto de soluciones a Amazon Web Services. Hasta una próxima oportunidad.